América Latina y el Caribe retomó un camino de crecimiento económico después de años difíciles, aunque la recuperación es débil por los desafíos que enfrentan algunos países, como por ejemplo la turbulencia del mercado en Argentina, la desaceleración de Brasil o la situación económica en Venezuela, lo que ha generado que en promedio las perspectivas económicas para 2018 estén por debajo de lo previsto. Estamos pronosticando una suba del PIB 0,6 para el 2018 y 1,6 para el 2019. Si incluimos Venezuela, estamos esperando un crecimiento del 1,6 para el año 2018 y de un 2,1 para el año 2019. Los riesgos económicos y naturales impactan la economía de los países en la región, de ahí la necesidad de crear resiliencia y saber cómo administrar estos riesgos. Son los riesgos predecibles y los no predecibles. La región se puede asegurar contra los riesgos predecibles, como por ejemplo una sequía. Estesina negros es en los eventos previstos que no se puede obtener un seguro antes. Sí podemos construir más resiliencia, construir marcos fiscales y monetarios más sólidos, entre otros. América Latina y el Caribe está expuesta a riesgos económicos, financieros y a desastres naturales. Es una de las zonas más vulnerables a nivel mundial en cuanto a terremotos e inundaciones. Haber podido establecer un vínculo muy estrecho entre tipos de riesgo con el tipo de seguro que la región puede adquirir en el mercado, lo cual nos va a permitir vivir en una zona riesgosa en la cual se puede vivir y prosperar. ¡Gracias!